El primer tema que quiero abordar es el presupuesto estatal. El año pasado hicimos el comentario que nuestra deuda total de capital más intereses aumentó en más de 20 mil millones de pesos. Debíamos un total de 37 mil millones de capital e intereses y después de la reestructuración de la deuda, esta pasó a 57.2 mil millones de pesos. ¿Esto por qué? Porque se aumentó el plazo de pago, pasó de 20 a 25 años y porque se aumentó también el pago de intereses en 20 mil millones de pesos. ¿Por qué se hizo esto? Se hizo para pagar menos ahora, obtener una liquidez cercana a los 600 millones de pesos anuales, que representa más o menos 3.7 miles de millones de pesos en todo el sexenio. Pero bueno, finalmente eso nos costó a todos los quintanarruenses un aumento en la deuda total de capital e intereses que esta pasa a 57.2 mil millones de pesos. Ahora estamos pagando poco, estamos pagando a más largo plazo, pero las generaciones futuras, los gobiernos futuros pagarán mucho más. Adicionalmente, el dinero del presupuesto no benefició a la sociedad quintanarruense. Por un lado se incrementó los ingresos de los jueces en un 26-27% del Poder Judicial, pasó, subió a 124 millones, en 124 millones aumentó el presupuesto del Poder Judicial y los diputados que ya tenían demasiado dinero también se les aumentó 95.1 millones de pesos, creció en un 27%. La oficina del Ejecutivo creció en un 232%, pasó de 24.1 millones a 112.9 millones. El despacho del Ejecutivo creció en un 248.7%, pasando de 107 millones a 355 millones. Y la Secretaría de Finanzas creció en un 46% de su presupuesto, pasando de 493.6 a 721 millones. Ninguna de esas oficinas tiene obra pública. Son oficinas de atención o de apoyo a las demás labores, pero no son oficinas para atender ejidatarios o para realizar carreteras o para realizar calles. Pero así como crecieron esas oficinas, en este año que concluye, se decrementó el presupuesto de turismo en un 30%, el de salud en un 11%, y el de obra pública en un 54%. Obra pública perdió 1.445 millones, un total de 2.600. Se redujo en un 54%. ¿Qué da como consecuencia esto? No habiendo obra pública y no habiendo dinero para las actividades productivas, hay una crisis económica en el sur del Estado. Ahora, como se aumentó el dinero de los diputados, ahora los diputados los tenemos regalando tinacos, bajo el rubro de gestión social, y tenemos a la oficina del gobernador, que también tiene mucho dinero, haciendo un partido político. Entonces, ¿por qué? Porque así se gastó el dinero. El dinero no se fue para las actividades productivas, sino para los intereses que ellos tienen. ¿Y por qué hago estos comentarios? Porque ahora para 2018 se anuncia un presupuesto de 29.800 millones, anunció el Secretario de Finanzas, que representa un incremento de más de 3.000 millones, para que crezca el presupuesto en un 12.8%. Sin embargo, llama la atención que el Instituto Belisario Domínguez, haciendo el análisis de las participaciones que recibirá Quintana Roo para el año próximo, observa que hay una reducción del 5.4% del presupuesto federal, y entonces nos preguntamos todos, ¿cómo le va a hacer el gobierno? Por un lado, se le reduce el presupuesto en un 5.4%, pero él pretende crecer en un 12%. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? La pregunta que nos hacemos. O más impuestos para los ya cautivos, o mayor endeudamiento. Así que dejo el tema ahora, preocupémonos de ese tema y del seguimiento, porque si algo tiene lastimado al Estado, es el endeudamiento al que ha llegado el Estado, y que ha hecho que el gobierno poco a poco vaya renunciando a sus funciones sustantivas, y que mantienen abandonadas a las ciudades. Esto nos lleva al segundo tema, que es lo que observamos a diario, la degradación de la sociedad, y los crímenes que ocurren a diario, y la ausencia del Estado, la ausencia del gobierno fundamentalmente, para encontrar culpables, y para evitar que esto siga ocurriendo. Tenemos un gobierno sin resultados positivos, y estamos viendo las consecuencias de ello. Vemos crímenes al por mayor, y tenemos todos los síntomas de un Estado descompuesto. Sin embargo, este es un gobierno que presume lo que no ha hecho, lo vimos en el reciente informe, habla de la ocupación hotelera, de la creación de empleos, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué acciones realizó para que él pueda presumir esto? Esto es parte de la inercia económica que tiene el Estado, que él presume. Lo que sí no menciona es que ha descuidado la seguridad, y que por descuidar la seguridad, las reservaciones han bajado en un 50%. Era nota el día de ayer, y los mayoristas están reduciendo las reservaciones, y esto nos puede afectar en un 10, en un 15% para el año próximo en el total de las reservaciones. A esto le añadimos de que el gobierno está presumiendo cosas que no debe, pero no está haciendo lo que debe de hacer, y nuestro crecimiento no es armónico. Se crece apresuradamente sin realizar las obras de infraestructura que son necesarias para asegurar un crecimiento sano, sustentable. Se crece desesperadamente para beneficio de cadenas internacionales, y para que se beneficien funcionarios corruptos, costaron a las licencias para esos crecimientos. Pero es un crecimiento que no trae la inversión asociada que asegure bienestar. Llega el dinero para hacer el negocio, pero no llega el dinero para la infraestructura necesaria que hay que realizar, para que toda gente que llega de otras partes para participar en ese crecimiento, tenga una casa, tenga un lugar correcto con agua potable, tenga drenaje, tenga seguridad, tenga luz, tenga recoja de basura. Debemos tener ciudades seguras y amables, mejores salarios, mejores servicios públicos, visión de largo plazo para proteger el patrimonio natural que estamos despedazando, más espacio para cultura y deporte que mejor la integración familiar. Eso es lo que se ha olvidado de hacer. El gobierno no puede ya ni debe estar hablando de crecimiento solamente, debe estar hablando de un crecimiento que asegure el bienestar de todos y debe mostrar que está gobernando para los quintanarruenses. Cuando oímos el crecimiento debemos preguntarnos, ¿crecimiento para qué y para quién? ¿Para qué? ¿En qué se beneficia Quintana Roo cada vez que se hacen más cuartos de hotel? ¿Son empleos para más quintanarruenses o mejores empleos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ese crecimiento no está afectando, deteriorando cada vez más nuestro patrimonio ecológico. y las zonas donde llega tanta gente y no tiene reserva territorial y no tiene servicios correctos y que afectan al ambiente, es la pregunta que tenemos que hacer. El gobierno debe trabajar para los que aquí estamos trabajando, los que aquí están construyendo el Estado. No se debe gobernar para beneficiar a gente de otro lado. Necesitamos cambiar nuestra forma de crecer para tener un crecimiento que proporcione bienestar. Y llama mucho la atención que aquellos que tienen inversiones, aquellos que piensan, aquellos que son estudiados, están pidiéndole al gobierno solamente que trabaje sobre los síntomas de la enfermedad. Hubo una reunión reciente de los hoteleros donde reclaman al gobierno que no esté cuidando la seguridad. Y es cierto, hay que cuidar la seguridad, es un problema urgente. Pero lo importante, no les preocupa a ellos también. No es posible que haya seguridad cuando hay estados endeudados, cuando hay estados que no están haciendo lo que tienen que hacer, cuando han renunciado a estar cuidando las calles porque no tienen patrullas, porque no tienen policías seguros. Y entonces, en eso nadie se mete. Pensar que poner más policías resuelve el problema es equivocarse. Las ciudades más seguras no son las que tienen más policías. Las ciudades más seguras son aquellas donde hay menos ciudadanos que quieran delinquir porque delinquir se vuelve caro para ellos, porque hay sanciones para ellos, porque no deben de hacerlo. Y entonces estamos trabajando sobre los síntomas de la enfermedad, sobre la calentura, y no estamos trabajando sobre la enfermedad, sobre la infección. Y sí, le pondremos compresas de agua fría, calmaremos la temperatura un rato y al rato volverá a salir la enfermedad. Mientras el gobierno no ataque las oportunidades de empleo para los jóvenes, no ataque mejores empleos para la gente, no ataque la carestía, no ataque los servicios públicos, la salud, todo lo que está dejando de hacer, finalmente estarán dejando caldo de cultivo para que los jóvenes, para que la gente que no encuentre una solución, participe en actividades delictivas y entonces tenemos un caldo de cultivo que nutre con mayor fuerza cada vez las actividades delictivas. Nunca va a tener manos suficientes el gobierno si no hace lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que cuidar es que en este presupuesto que viene del 2018, veamos a un gobierno que no esté dedicado a que tengan mucho dinero los jueces, mucho dinero los diputados, mucho dinero a la oficina y el gobernador, sino que haya mucho dinero para el campo, mucho dinero para la infraestructura, mucho dinero para crear reservas territoriales, oportunidades de vivienda para la gente que llega a Quintana Roo, y que también el crecimiento que nos demos en Quintana Roo sea un crecimiento que nos evite lo que hoy pasamos. Con nada, hoy, la arena se nos sigue yendo de las playas. ¿Por qué? Porque se construyó incorrectamente. Las causas que provocaron esto es la forma inadecuada de construir y seguiremos trabajando permanente con ello. Entonces, rellenaremos las playas y seguiremos trabajando sobre la temperatura, sobre la calentura, sobre los síntomas, pero la enfermedad es la forma de construir las licencias que se otorgan para beneficios funcionarios y que están despedazando el patrimonio ecológico que tenemos. Es el tema fundamental ante la degradación que vivimos el día de hoy.